La embajadora de México en Alemania, Patricia Espinosa Cantellano, inauguró en Stuttgart la Conferencia sobre México, que prepara el ambiente para la apertura oficial del año dual México-Alemania, que se iniciará oficialmente en abril. La conferencia que se lleva a cabo en el Centro Empresarial de Baden-Gutenberg, cuya capital es Stuttgart, fue también inaugurada por el director de Banca Corporativa y de Negocios del Banco Santander en Alemania, Peter Stint. La conferencia tiene el objetivo de informar a los inversionistas de la región sobre las oportunidades y capacidades que ofrece actualmente México para la inversión extranjera. Otro de los propósitos es aumentar los lazos de negocios entre el empresariado alemán y el mexicano e incentivar principalmente a las empresas alemanas, medianas y pequeñas del sector para que den el paso de producir en México. Con información de Olga Borobio e imágenes de Javier Moya, enviados en Alemania, Notimex. Gracias. Gracias.